Halen fue un DLC de Battlefield 4 En verdad yo no se ver, yo la mami Yo la mami, yo la mami, yo la mami, yo la mami Yo la mami, yo la mami fue como 2 o 3 partidas de Halen, se lo atrece ¿Tu la compraste? No, no, en Origin, en Origin access Pero pues... Pero tu eres loco que la jugaste, porque yo ni siquiera la llegué a jugar Desde que yo vi el gameplay No, en verdad, en verdad no es que era aburrido Pero que ninguno lo... ¡Coño! ¡Qué maldito zuto, loco! No, no, no Estabamos ganando, estabamos ganando Estaba jugando bien loco que ganó Increíblemente los cariamos No, no sé, pero sentí como que lo abandonaron Si, porque ya... Es que tú llegaste Diablo Yo llegaste a cagar A cagar a ti A cagar a ti Espera, ¿qué dijo? ¿Qué haces? Lo voy a ir El trámulo es para ti y se salió El trámulo es para ti y se salió Señora, más arriba Colocamos Colocamos Ay, que... ¡Ah sí señores, ven! Vamos, vamos, ven, ven No sé cómo está detrás No, no, yo voy a bajarle una de estas vainas Yo voy a bajarle una de estas vainas, ven Ey, vamos a matar tanques, loco Eso es lo que vamos a hacer ¿Quién se quiere montar otra vez? Jejejeje Vamos a dar esto, ven Móntame, móntame ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, ven atrás ¡Eh, eh! Espera, espera, espera Estoy atrás, estoy atrás ¡Pueso! ¿En qué es lo que ustedes están? Yo quiero estar ahí Estamos en la base Móntate 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 Vámonos para matar tanques ¿Y vamos a empujar a matar tanques? Vamos a... ¡Auf! ¡Pas! ¡No es que está! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No es que está, pero usted! ¡No es que está moviendo! ¡Sí! ¡Tiene que estar manejando! ¡Tiene que estar manejando! ¡Yo! ¡Ey! ¡Estoy rápido tú, ven! ¡Estoy! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Hay gente aquí! ¡Dipara! ¡Dipara! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Ey coño! ¿Por qué yo tenía que coger la maldita vaina? Este es el primero que matan siempre Ya lo sabe A pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar Muy bien Cuatro Tres Dos ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Panzor! ¿Qué debes? El carro está disparándolo. Vamos al C. ¡Esté dispuesto! ¡Lo tiré! ¡No hay que irte! ¡Diablo! ¡Diablo, ahí es el otro! ¡Márquelo, ahí es! Grandmaster ¿Que te salvo? Que ríos te salve Ok a alguien que te salve Tranquil, no, no Quiero que te salve Que me salve Que me salve Que me salve Pues no me salve Ok señores Wasp ¿Le puedo? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¡Bravo! Hay gente en F, gente en F ¡Esperame! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! Lorenzo, te estoy acercando. No hay nadie por donde tú estás Espérate Literalmente, tú me hiciste ese y me apareció un tigre frente a mí No, pero no lo veis No hay nadie por lo detrás Atrás de la piedra. Atrás de la piedra. Sí, sí ¡Mamagüevo! ¡Ah, pues te tienes que creer! Inicia el tigre, ¿qué tal? ¡Déjavú! Fue a la derecha aquí Gente, gente, a ese lado de la casa Hay un maldito campo ¿Dónde? ¿A la derecha? Arriba hay una gente. En el edificio hay una gente arriba Muy bien Me pregunto yo Ahí hay más gente dentro de esa casa Muestra cómo está ¡Diablo! ¡Mierda! ¡Diablo! ¿Está todo? ¡Gracias! ¡Estos médicos no relajan! ¡Estos médicos no relajan! Yo no me caí bien y él está pegándome a la jeringuilla y yo el diablo está todo ¡Ah, coño! El otro, mierda loco, buenísimo. A la derecha, a la derecha. ¡Oh, shit! ¡Qué miedo a la derecha! Un tanque, sí. Un tanque, un tanque. Es el spawn de ellos, loco. No. Eh, ok. Eh... Vamos a ver. ¡Vamos para el oro! ¡Delta, delta, delta! ¡Vamos para el bebé! ¡Vamos, este es el viaje! ¡Eh, tío! ¡Un monte de bombardeo! ¡Qué as flock de sniper! ¡Que asunto! ¡Soy un sniper! ¡No me revive y me muero y cojo... ...de port. ¿Yo tengo su port? Poco a coja de sal. Tengo a que Raiko, voy a dedicar al sniper. ¡Ha mandado un mila de cero, eso! ¿Hay un díger que va dominando ahí? Me mató a pila de cero. ¡Edic! ¡Edic! ¡Edic, te ha tirado un alpiz! Te ha tirado un alpiz. Te ha tirado una granada. Hay un tanque, hay un tanque. ¡No, no, no! Marca, lo maté. Lo traté de marcar, pero me tiró un tanque. ¿Ustedes no ven la marca a mí, Ana? No. Lo marqué, lo marqué. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Diablaso! Voy a tirar humo, voy a tirar humo. Voy a tirar humo para acá para... Montese aquí conmigo uno. Una mata se cayó para para en slow motion. Ven, ven, ven. Hoy en día. Monta tú a la derecha de mí. A la derecha. ¿Tú estás al lado de mí? No soy yo. Está bien, dispara para adelante, ¿viste? Obvio. Vamos a posicionar. Aquí no hay nadie. Espérate, espérate, gente. Eh, para allá, para allá. Ya para allá, para allá, para allá. Se le spawned ahí, para allá. Se le spawned ahí. ¿Tiene una gente ahí enfrente de nosotros? ¿No lo viste? Claro, pero había uno de nosotros que estaba... Ahí, por allá, por allá viene, por allá. Allá hay uno. Tú puedes... No, loco. Tú puedes hacer zoom. Ahí está. Ahora me dedico a la derecha. Ok, vamos para. Vamos a botar. Dame un revista, tío. Sí, dale, dale. Vamos. Sí, pero estoy solo. Ven, Renzo, ven conmigo. Vamos, oye. Tú da bala, tú da bala. ¿Dónde tú estás? Tranquil, la traje en ti. Sí, dale, dale. ¿Dónde tú estás? Sí, dale, dale. Vámonos. No, abajo, abajo. Abajo o delante. Que no te matan. Como yo cambio de... F3, F3. Hay un sniper ahí. F3, F2. Ahí, ahí. Ahí tú disparas mejor y no te matan. No importa, no importa. Pero nada más dispara para adelante. Lo único malo. No importa, no importa. Yo me cuadro. Yo estoy rota. No te preocupes. Tienes un chofer que está roto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Dónde están ustedes? En la. Están moviendo a... Mira un tanque allá a la derecha. ¡Holy shit! Mártalo, mártalo, mártalo. Es de nosotros. No puedo marcarlo yo creo. Ah, sí, sí, sí. Se ve en el mapa, en el radar. Usen el minas radar. Usen el minas radar. Ve a nosotros, ve a nosotros. Yo lo vi. Para allá era que estaba. Ok, ahora. Vamos a ver. Estos tigres están metidos paale. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. No, está lleno, está lleno, está lleno. Vamos pa' la veo. Espérame, pare. Vamos tranquilo, coño. Uno, dos. Métete con todo. Métete con todo. Sí, vamos a meter por aquí abajo. Mira a gente aquí. Mira a gente aquí. ¡Dame esa tira abajo! ¡Ey coño es un tanque! Mira a gente, ya no. Mira a gente, ya no. ¡Dale papá! ¡No me paro, tranquilo! ¡A 7 minutos! ¡PA! Están a la derecha de nosotros. Alguien está a la derecha de nosotros. No puedo ver. Te apures que matamos a todo el que estaba al lado de mí. Recox los mató a todos, yo creo, loco. Sí, quedó uno a la derecha, pero... Vamos a D después, vamos a D. Déle spawn de ellos, en verdad debemos coger F. Oye, oye, que teme ahí. Espera, espera, se me cae. Eh, ahora soy en la costa. No, 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 no. Mira a gente delante, se tiró, está en el piso. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Vieron 100? Sí, yo lo vi, pero... Mira a otro, mira a otro. Mira a otro más, mira a otro más, a la derecha. Mira a otro a la izquierda, atrás de la mata. Ahí mismo, ahí mismo, atrás de la mata. Te estoy reparando, estoy reparando. No para, no para, no para. No, este es el piso. Eh, tu reacción tiene que ser un poquito más fácil. No, mi tío, pero el tigre me está disparando. No, no, no tú, Renzo, Raikou. Pájame, yo voy para F con Raikou. Digo, para C con Raikou. Hay gente aquí cogiendo C. No veo ni mierda. El diablo, pida, Henry. Cuando lo veo... Salte, salte, salte. No, no. Había mucha gente ahí, loco. Nos tiraron demasiados misiles en ningún tipo. Demasiada gente en C. Está full. Oíste, oyeron? Ok, campea, 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 Raikou. Campea, campea, campea. Mierda, mira la gente. Ahí no cabe un arma. El diablo murió. No, 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 vamos a ofender. Vamos a ofender que van para allá. O quieren seguir atacando. Ya, tipo que lo de mí. Eso es el diablo, yo te iba a revivir ahí mismo. Porque estaba full de gente jovena para allá. No me dejó... Coño, 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 fron. Yo me he perdido la flanquita. Lo de 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 la flanquita. Acero tú. El diablo, hay un sniper ahí. Yo estoy... Dame heel, dame heel. Por ahí viene pila de gente, loco, de CDC. Vienen todo de gente en filas. Mierda, coño. Yo le dije echo de a uno, pero... Están toditos ahí, diablo. Va a apuñalá. Apuñalate, no pude ver. No, no. Ahí está, Caico ha agarrado y hay pila de gente. Estoy tratando de reponiar al que está en combat. En combat. En combat. En combat, En combat, En combat, En combat. No me voy a matar, no reviva nada. Oye, todos los DS están cogiendo para ahí. Hay que bajar para ahí. No, lo vamos a coger por atrás ahora. Lo vamos a coger por atrás ahora. No dispara, no dispara. Yo no puedo estar con ustedes. Mala mía, yo mate a uno y ellos saben que estamos aquí. Coño. Ya viene. Y yo le pasaron toditos por el lado y no lo mataron. No, nos mataron. Tu tenia que disparar a maticón. Mate a uno. No, mate a este tipo. Ni a las, ella va a rebelar. Tiene idiota. Seguí, Tito. Ya te ahí, Frank. No te mueves. Ya, retene a ti. No, no, no. No puedes esperar para tener mejores gráficos, Loco. No puedes esperar para no tener Stutter ni nada. No, no, no. Defendimos ella. Te deseo, Dani, porque ella no tiene más. Ok, no, no. Sato, vamos a quedar aquí. Vamos a defender B, vamos a defender B. Ya estaba en la frente de la frente Estoy escoteando, estoy escoteando En la iglesia hay gente En la iglesia hay gente allá arriba Al frente, al frente un ataque Al frente un ataque Si, a la derecha del viner Con la Q Tu mira para donde Esa es la mejor viner Esa es la mejor forma Tu ves Están lejísimos ellos Tiene que snipe Tiene que snipe Están aquí en Te regalamos Necesito el heal Atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí A ver el tío No, no, yo no sé dónde tío me multaron Mata, ven creo que me multaron Tiene que matarle a ella Tiene un tanque allá a la izquierda Tiene gente aquí, yo te reviviendo Al frente de Raichu Están al frente de mí Están al frente mío todavía Ya ni veo a lo cual busca Al frente, al frente Tranquil, tranquilo, tranquilo Cuidado que hay un pan ahí Ya le mataron, dos panes aquí Ya le mataron Ten cuidado No venga, no venga Ah sí, vinieron sí Me mataron No llegué, no llegué Ya los dos todo destruido para acá Ya, lo ¿qué? Ya, lo ¿Qué? Ya, tirate ahí, Frank ¡Buen trabajo, Objec.ve, Anton, tomo! Ya Ok, ey, están tomando el lado, están tomando el lado Ok, ey, eh, están tomando el lado, están tomando el lado Un abrazo, Achá El otro, no voy a estar en la derecha Están dentro de la caja, así que tengan cuidado. ¡Me atoré! Baja la gente de balón. ¡Coño! ¡Coño! Deja de dispararme a mí, maricón. Ya sabía yo que era tú, papá. Yo los tolo que era ese a ti. No hay tribuna ahí. Al frente, al frente, al frente. No lo hay, no lo hay. ¡Mamacuevo! ¡¿Y no lo maté?! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Así! ¡Maldita! ¡Lo mataron los dos! Eh, cualquiera de los dos. Gracias. ¡Se miraron los dos así! Como que... Se le mandó uno. Se le mandó uno para donde? Marca, marca, marca. Un desplazón. ¡No! 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 ¿Te dan para B? No, no, no. Está encerrado aquí. Bueno, bueno. ¡Botá! ¡Botá! ¡Medicina! ¡Medicina! ¡Ven en el! Ok, ok, vienen para la iglesia. ¡Ven en la iglesia otra vez! ¡Ah, tienen gente ahí! ¡Tiro a todo el mundo ahí! Por el pocito de la iglesia. Tienes apoyo. Tienes apoyo. Tienes apoyo. Tienes apoyo. Tienes que reaccionar más. No, 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 no. Espere conmigo. Espere conmigo. Espere conmigo. Va a aparecer ahí. Espérate. No me arruigas. Ya, estoy aquí. En la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia justamente hay varios. Hay como dos. Dos gente muerta aquí. Ya, hay uno que está de uno ahí. En la puerta de la iglesia. Sí. Ya, la iglesia está explotada. La iglesia en la iglesia ya, ni morir. Está todo esto explotado. Ya, yo nunca había visto a todos donde estuvimos. ¿Qué hacemos? Estamos aquí perdiendo tiempo. No, papá. Defendiendo, defendiendo. Mira. Están cogiendo... Ok, vamos a coger alrededor porque el equipo de nosotros es inútil. Deja el spawn de nosotros. Vámonos, vámonos alrededor. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. En frente de mi cruzado a la calle. Ok, revíqueme. Hay un tipo cogiendo para él. Vámonos, vámonos. Faz, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Pa' D, pa' D, D. Mira, acá tiene que tirar el pulsado. Ya, yo creo que se murió él. ¿Tu crees que se murió? Que la gente le da hambre aquí. Yo lo vi cuando nos matan a uno, pero no sabía hacer a ese. Pero te di el punto, te di el line, el confirmé. ¡Coño! ¡Estoy! Espera, espera, espera. ¡Vamos a la iglesia, Dios mío! Me voy contigo. Marca D, marca D. ¡Es que fue fácil! Bueno, bueno, se ve. ¡Mira, mira otro! Sí, ya muerto, muerto, muerto. Vale. Yo le di a Tigre que a tu lo mataste. Le vi durísimo a ese tipo. Sí, no, yo le pegué dos tiros nomás. Ok, no, estoy chequeando aquí la zona. Ok, pa, ah, ah, ah. Ah, mariquita, ya se va, ya se va. Si tuviéramos de squad, lo hacemos fácil, loco. De uno atacando y otro defendiendo. Y esto va a dar y mierda. Ajá. Nada más le digo, por aquí por qué saque a gente. ¡Diablo! Hay quien se puso a control y por aquí queda afuera. Ajá. Pero control... ¡Diablo, control yo esto! Papá, estaba muy aburrido el tío. Jejeje. Nada más, ¿se puede control y más? Ah, ya, ya. Este es el... No. Reviva al estúpido de Frank Gilson. ¿Dónde está? Afuera de nosotros. Miren, no. Miren un tiri, tiri de aquí. ¡Miren, matá, matá! No, we have lost our second door! ¡Vamos! ¡Vamos! Que el más pegado tú la bandera más rápido se captura. Ya, hombre. No lo cogeré hecho. ¡Ya se interrojaron de todo ahí! ¡Diablo, defedí! Me tiraron el carro y de todo Están cogiendo D Están cogiendo D Ok, vamos pa' de Coño, coño, coño Lo maté Lo maté, lo maté Me tiré el suelo Espérate que por ahí Vamos a subir más gente por aquí Por ejemplo Ok, nada, me maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo lindos que nosotros somos, menos que Lo único es un médico, y si andamos Estos tres están por allá Si ¿Cómo te llamas Horhex? Jorge, Jorge, Jorge Oh, ya, Horhex Gamer ¿Qué es ese nombre? Mira, viene por aquí atrás Yo porque no sé cómo se llama este maldito nombre Horhex Lo vi, lo vi, lo vi Objeto de Friedrich Gente, gente, gente Espérate, espérate Es que D es el spawn de ellos, loco Estaban muy mal, el Bale spawnen a nosotros Es el spawn de ellos Ellos siempre van a venir por ahí No, que lo revivieran Mala mía, mala, yo no sé qué es Me quiere, pero Manga de vincina Para atrás, para atrás Me han matado Necesito heal Necesito heal Me mataron un arma Me tiraron una... Uy, me mataron ¡Ah! ¡Ah! ¡Saliste esta! ¡Faco, cálate vivo! ¡Cálate vivo! Tranquil, revivime Atrás de ti, fácil, revivime ¡Es mía! Atrás de ti, aquí, aquí No, te traes Revivelo, revivelo Sí, este, sí Aparecido aquí ¡El mariconazo! ¡Revívene! ¡Ah! Pero es que yo no te veo, loco No me aparece para revivirte Ah, ah Es que si no es médico No, debe de aparecer como quiera Si, tiene aparecido No, si no es médico Nada más puede revivir el spawn No, no puede revivir No, no puede revivir No puede revivir No puede revivir No puede revivir A mí no me va a salir Sí, tú puedes revivir a otra gente ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Mácalo, mácalo Ya, ya lo vi, ya lo vi Ya, ya lo vi Ellos siempre van a venir de D No, 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 vienen por la izquierda también, por la izquierda That's their spawn No Voy para D a defenderlo No, necesito ayuda Voy para D, vale Voy para D, vale Tranquil, ¿te? Bueno, no Voy a molir Voy a molir Espérate, aguanta, aguanta No muere, no muere Estoy llegando Me tiré, me tiré, me tiré Me tiré, me tiré Te dije, me tiré T-minus 30 sec Están en dentro ustedes todavía Hay un tigre apuntando me aquí Están en dentro T-minus 20 sec Nos mataron, nos mataron Vienen para atrás ustedes Vienen para atrás 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 ¿Vienen para atrás? ¡Sali, tinta! ¡Raparo! 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 Esto sí me gusta, que tú puedes ir para mi afuera del tanque ¡Ya, ahora sí es que feliz! ¡Quiabolo, coño! ¡Narcotis! ¡Atrás de ti! ¡Hay un tipo que te va a matar! ¡Atrás! ¡Raparo! ¡Parte, coño! ¡No muere record! ¡No muere record! ¡No muere record! ¡No muere record! Tengo dos gentes arriba de mí, tres gente arriba de mí Dos segundos, dos segundos, dos segundos Okay, un Dubón semi cucarados Estamos aquí, estamos aquí Hay que ver si cogemos a C.O.F, el C.O.F que tiene el rato Hay que cogelo Voy para allá, es un camino El tipo es el coche No, pero es más que hay gente en este Y un sniper, el maricón, no me está dejando ni pegando Loco, por ahí arriba, loco, el coche Hay quien no puede... Hay quien no puede reviv... No, que no, hay quien coge ese video con el coche No, 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 no... Una bomba anti-mina, ¿loco? Una bomba anti-tank Pero esa, la idea de que diga... Una bomba anti-tank Una bomba anti-tank Una mina anti-tank Osea que matar a gente desde arriba, no quiere que subiera Ni onda Qué diablo, deja chulo, deja chulo WOOOOOO Dile gente aquí Sé que es la derecha mía, hay una de ellas Oh, pero no todas apuñaladas no, 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 no... iam dead ya mataron no loco iam dead ya mataron no loco esa mierda estamos pegaditos loco oh full estamos igual esta pile de gente aqui ah no olvide de la gente de atras hay una gente, le di head shot ya, hay mucha gente en de loco no podamos seguir peleando ahi Se apuñalaron. Hay como 3 o 4 squads poniendo ahí. Ok, ok. Otra vez la misma. Hacemos la base a nosotros y vamos para la base de alrededor. Ni esto ni cargas. Tenemos que coger B primero. Vamos para B, vamos para B. Si, porque no pueden ganar. Ahora no nos vamos a perder. Vamos para B, Andrés huyendo. Apareguen en E donde ustedes quieran, bro. Porque ellos ya están cogiendo B y F. C y F. No tenemos que coger B. No, de aquí yo la veo muy bien. Y después de B y para A. Vamos de camino para D. A ver, vamos a ver, vamos a ver ya. Apareguen en E nosotros. Marca B, marca la B. Marca la B para que te den punto, loco. Yo la marqué ya, yo la marqué. No la marcaste, no la marcaste. No la marcaste, ahora la marcaste. No digas mentira que eso es malo, loco. No la marcaste. 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 No, fue como una maldita pala. La marcaste estaba en la casa y apareció aquí. No la marcaste. No la marcaste. No la marcaste. No la marcaste. No la marcaste por mucho. Te ganaste. Me ha ganado, me ha ganado. Tú no viste, papá, yo esa ilencia explosiva. No, pegadito, loco. No me estaba marcando. Pegadito, pegadito. Poder, y Frankis se quedó atrás? Te goto en la foto. Ey, ey, pero el único que correo para acá no soy yo. ¿Qué es lo que? Es que yo no vicio tanto como tú. Yo no, yo tengo una de la foto a veces. Tienes vicio tanto. Yo lo que estoy es por acá es que esta bien, dale va. Yo campeé. Y maté gente campeando. Dime un minuto, que vienen conmigo. Uno, yo paso, ah, ok. No, que ver, te juego demasiado bacano, loco. ¿Dónde estaba? Mira cómo está la mesa de limpia, loco. Mira todo lo sucio que está ahí. ¿Qué se pasó desde el dientero, loco, si no se van a ir yo, no sé, no sé. Simons, Thompson, ok, déjame hacer la lana, espérate. ¿Quién es el líder? Yo. Raikot, sacalo. Con squad. Sí, pero... Vamos a salir, señor, ahora. ¿Dónde vas a salir? 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 ¿Cuál es suerte? Suéder ¿Qué fue, güey? Qué sé yo. Yo ni se. ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? Llegé. Puede, espérate, espérate, vamos a salir por fuera, que... Yo voy a cambiar la assignment, espera. ¿Y qué pasó? ¿Sale a un par de mi related, yo voy a cambiar la assignment. No, ques noobs. Dios, pero no me digas así, no me acuerdo. Yo me quedé y... Que noobs. Deja de estar cambiando assignment cada tres segundos. Pon cuatro y ponte a jugar. Vamos, pero si le acabo, los cuatro. Bueno, si le acabo, los dos. Ve, qué palomo, tu güero, loco. Te va a salir cada dos de los matchs. Espérame que tengo que... esos matchs no son así, loco, no puedo... Yo sé que es golden-plated. Algo sé que es golden-plated. Sí, basic training. 40... Ya no tengo manos. Qué mierda. Basic training. Básicamente saliste en balda. No, o sea, puse uno. Yo estoy consiguiendo el alma dorado del STG-44. Papá, a lo mejor hablamos de médico, loco. Bueno, me voy a poner para mí, loco. ¿Cuál? La Thompson, loco. ¿Cuál es la Thompson? La... 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 la MP-40. 1900 que sigue cuanto. No, la última, la médico. En 1928. Tú en ella, ajá. La rota. Tú la tienes, ella. Sí, loco, mira. Está roco. Bish. Yo no... yo nada más estoy en las dos, en... en médico. Me han jugado a ese tipo, casi. Ya está con moda, ya está con moda. ¿Estamos listos? Yo no estoy ni en el party con ustedes. Ah, verdad, espérate, verdad. Eh... Tú estás en el party con Raiko. Ahora acabo de join your squad. ¿Y quién es el de José? Ok, dale, ya. Estamos listos. Raiko, como tú quieras. ¿Y quién se fue? Frank Kills. Eh... El viejo que venía... un minuto. ¿Puedo? ¿Puedo? Líder, ¿para cuándo? Raiko, va. Raiko, no está ahí, loco. No sé qué. Sí. ¿Com? ¿Ustedes le dan a Conquest o se meten a un servidor? ¿Cómo? No sé. Yo le doy a la vaina y ya, déjame salir mi otra vaina, espérate. Tú le das, dije, a Multiplayer Conquest y ya. ¿Faltan ustedes por entrar? No, yo te doy, yo te doy a entrar ya. Raik, ¿qué falta? Tú le das a buscar juegos así, normal. No, 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 no. Voy. La otra tres horas cancelando el match, el searching. ¿Qué te lo quieres? Ya lo sabes. ¿Por qué dura tanto cancelando el match? ¿Cómo? No, no sé, esa no... Mierda, dos segundos. No, no, no. ¿Y cuándo le iba a pensar en meter el Bar Royale? El Bar Royale va a ser una vaina de... De otro mapa. De... Grand Operation. Cuando queda en empate, el mapa va a ser básicamente como estilo Bar Royale. Oh... Pero no sé cómo funciona si Bar Royale en el equipo. No sé cómo es. ¿Por qué que tú también de tu equipo? Me imagino que sería como una vaina de este Star Rage en Lock and Rush o algo. Oh, Lord. ¿Por qué si Bar Royale... Lord me metió... Me metió en una escuela diferente. Y a mí también. En este lugar, tengo el Bitcoin. Oh, Dios mío. A mí también me expuso un humano diferente. Quieren secretos y crean este cuadro que no se sabe. Quieren otro cuadro, ya. Ey, ¿por qué me metió en un squad diferente? Eso lo están preguntándonos. Métase al mío, que se llama Jig. Jig. Eh... Tiene que ponerle vaina al público. Ah, no. Está público, está público. Ahora, tú quieres lo de aquí. Sí, pero yo no sé por qué no he cogido médico. ¿Se quiere coger un avión? Ok. Después, vámonos a pase. Aquí está. ¡Ah, esas piezas! ¡Ah! Vale, yaeme. ¿Carje acá? Ahí, ahí está. Ahí. ¡Suscríbete! ¿Por qué está ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mierda Mierda Están del lado, ¿verdad? No, de aquí arriba Sí, de arriba a la derecha No Mierda, quedé súper descubierto Tiene que hacerse lo mato Pero no lo mato Un tipo allá de arriba a la montaña Sí, la de aquí Mierda No, de aquí arriba ¿Ve la cabeza? No lo veo No lo veo Abajo es el héroe también No lo veo Ya lo vi pero se me quita No lo veo No lo veo No lo veo, de aquí Yo estoy muerto No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ok, voy a tirar algo pa'lante Si los tigres se pusieron pa' esto Lo Claro, pero nos dejaron por la barca ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño! ¡Puño, puño! ¡Puño, puño, puño! Bueno, se tratan de revivirme Bueno, tiré a la pan de ti, loco, vamos ¡Que vengan, coño! ¡Puño, puño! ¡Puño, puño, puño! ¡Puño! ¿Qué es? ¡No me ha calgado la arma! ¡Puño, puño! ¡Sí, sí, yo lo veo! ¡Tenemos W todavía! ¡Lol! ¿Por qué no me da? No puedo usar el arma primaria No puedo disparar, no puedo hacer nada No puedo disparar, no puedo hacer nada No voy a disparar, no voy a cambiar el arma primaria Cuando me cambié de ban No, pero fue ahora, la primera vez que me paso Y yo voy a jugar todo y todo Juste al ver el arma, no puedo matar No quiero decir que me da, no puedo hacer nada No me voy a matar No me voy a matar No, no por qué no me voy a matar No voy a matar No puedo pasar Aquí hay cobertura Aquí hay cobertura Ah no, están arriba, están arriba Cuidado 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 Pasé, pasé Cuidado Un tipo aquí Quería acercarme un poco más Mira, un pet Una gente No hay paso, la hija Ya me revivieron No hombre, me revivieron En mi cuerpo hay una gente En mi cuerpo hay un panita Estaban muertos En mi cuerpo hay dos panitas Ok Un dame va a aparecer Vamos para D Este hay que hacer el sniper ¿Sí? En el que... En el que es el... Este es el que es un sniper ¿No? a a a a a a Vamos a aparecer en E, vamos a ver si pusimos por la derecha para hacer, bueno que se mire a ver. Es que ya lo están haciendo, ya hay un par de equipos que están haciendo eso. Nosotros deberíamos seguir empujando por E para que ella nos puedan coger D. Vamos a cambiar para Sniper. Vamos a cambiar para Sniper. Vamos a cambiar para Sniper. Vamos a poder hacer. Los directores de lejísimo tienen clavado ahí. Vamos a cambiar para Sniper. Vamos a cambiar para Sniper. Ahí viene mucha gente por ahí enfrente. Vamos? Vamos? Sí. Me ha freizado el botón. No, tú puedes dar. ¿Eh? No, 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 es mejor. Vamos. No, 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 es mejor. Vamos a ir aquí. Ah, no estoy aquí. ¿Quién le ha pegadado? ¿Qué pasa? ¡Todo ahí! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para un lío! ¡Pasalísimo para el sniper! ¡Para un tiro! Creo que necesito terminar mi ensayez ¡No me infecta! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Dile gente! ¡Pero yo la tenía hecha esa raya! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! Diciendo que esa raya estaba ahí ¡Espera! ¡No! ¡Dale la nave! ¡Dale! ¡Por qué parlando por el lado! ¿Dale? ¡Ale atrás! ¡Ale atrás! ¡Ale atrás! ¡Ale atrás! ¿Oye que hay gente por aquí, por aquí abajo? ¿Aquí está ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Revivo! ¡Venga! 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 ¡Elejense! Ya veo todos que están aquí que me revivan ¿Qué tal vez? Ya lo le di pero me mató Está empujándose A ver, los chicos están por atrás desde Ya ver, el tipo me pasó por encima y no me revivió Es que nada más los healers van a revivir gente fuera de los cuales Eso es lo que yo estoy diciendo, y ustedes me dicen que no Sí, de verdad Hay un par de gente, loco. No, porque a mí me han revivido. Bueno, que no eran giles, ¿no? No entiendo como es. No entiendo como es. Aquí no hay nadie. No va a pasar. Papá, ya te sé. Ya hay gente. Que me apoyo. Es muy difícil coger la de ahí. Es muy difícil cogerlo de aquí. Hay que dar la vuelta. Vengan por acá. Baja, por ahí mismo, Daniel. Cuidado, te voy a apurar la esquina. A la derecha a dos. Ahí arriba. Sí, sí, puta. Me van ahí. ¡Coño! Por atrás, por atrás, por donde vinimos. Por ahí vinimos. Sí, hay un cuadro. No, pero hay una escuadra completa. Sí, sí. Sí, hay como 10 gente. Un, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, 7 gente. Como 6, 7 gente. Aquí arriba. Estoy bien, estoy bien muerto. ¡Vamos! Yo aparecí con Rhaikon. ¡Haz el culo! Cuidado, cuidado. ¡Mierda! No, estoy lleno para acá. let's get up ah estamos oh, que es heavy, esta en la sensabilidad toda la sensabilidad usted está viendo que rápido corre Si crees que es heavy, pero tiene como un Stamper Que alto esta Evan Eeeh, yaa Hay dos tigres que vienen desde el spawn Atrás de mi Mierda que es heavy este Tashman que le puse a este pitolo En el spawn hay dos tigres Ya estamos en B, que funky Ya pelimos todos los puntos En A, hay dos tigres ahí En la colina Estoy tratando de spatearlo No puedo ver, pero... Aquí para abajo Ya van para allá ¿En dónde están? En A En A En A Tu eres capaz de echar de... 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 Ya lo vi, ya lo vi Arrente, arrente Ah, ya lo he encontrado Oh no, ya, ya, ya Mierda Te vea la... Te vea la... Te vea la... Te vea la... Tiene que decir al lado de mi... Yo estoy buscando y... Yo lo vi, ya lo vi No puedo ver... No puedo ver... No puedo ver... Arriba o... Arriba... Arriba... Yo estoy abajo Me he tahu... No, we have lost... Objecatora ¡Gracias! 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 ¡Si yo hubiera alguien! ¡Yo dije que mierda! ¡Quieres que venga en el po! Ok Pero me maté dos Sí, a nosotros dos No me mató nada más 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 ¡Atrá! ¿En serio? Ya hace un hard flank A ver si puedo ir por esto ¡Malición! ¡Todo en A! ¡Todo en A! ¡Solo en A! ¡Solo en A! ¡A altura en A! ¡A altura en A! ¡Mierda! ¡Pero qué maldita vaina! C Videos Aquí nadie le ha acetado Hay compatibility con mi brazo ¡ deciding me dieron a contra! ¡Muchosrados que tienen! ¡A un deceived que no apareció! ¡Bienvenido! Preguna cerca de los quedos ¡Preg sama desde ojo! Bienvenido. Ellos tienen que ser por ahí me entrosateado. Hay que darle la vuelta. Se ha obligado darle la vuelta. No entiendo por qué que los alemanes tienen tanto distinto. ¿Qué haces esta? ¿Algo dónde está? El problema debe hacer el problema. No me he hagas esta, hay un poco de ataque al Senado. Aquí está, solo es como un tránsito para esto. ¿Tiene que verlo solo? Lo siento ¿Tiene que ir menos? Si seis, ya tienes que verlo. ¡Vamos a matar! Ya, perdimos Que no tenían violado Defeat, es que empezamos mal ¿Qué decir? No tenían violado Sniper, no dejamos moverme a mí Mira, mira, mira el equipo entero Sniper, sniper, sniper Yeah Ya lo te digo Hay que hacer mapa de snipers Y, y, lo te digo Los británicos tienen ventaja en Precisamente ahí en C Porque ellos tienen un lado que es más alto Que ellos no ven ahí, desde que tú doblas las curvitas No ven Es el mapa uno de los que menos me gusta Es el mapa uno me gusta Todas las demandas hay, pero de la nieve no está nada Si, hay uno del desierto también Que aquí ya pila los snipers se asetean, coño El video que es evitar esas miras doradas Hasta yo lo tengo, bueno Aparte, doradas Este juego está más duro que el uno Que Battlefield 1, pero me gustaban más los mapas Battlefield 1 Tiene como más, como decir Era más nivelado y más Como... Como que se veía mejor que él A Dios, sé decirte si nadie Y el... Bueno, ahora que falta el mapa Pues lo debe hacer, pero... Ay Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que capturarte y mantendrarte los objetivos? ¿Tienes que puedas? ¿Tienes que puedas? ¡Tienes que cuidarte! ¡Tienes que cuidarte! No, no. No sé ¿Cuál es un mapa de ahí? No, no. O sea. Un mapa. Creo que tengo que saberlo Puedes estar solucionando Un poco de ahí 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 ¿Qué tengo que necesitarlo? Llegué desde aquí, ¿qué pasó? ¡Qué mamá del huevo! El diablo, como que ya cogieron B y ya y tienen todos los últimos. Si queremos estar en esta lucha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atacando D. D. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kroen? ¿Dónde está Kroen? Campeando desde lejos. Zero kills. ¿Dónde está Kroen? ¿Dónde está Kroen? ¿Dónde está Kroen bajando a mi? No, Kroen. Hay un panito al lado de mí. Está ahí uno plantado de lejísmo tirando con el congo de B. ¿Más yo recorrido hace algo duce o no? No, hay gente con el malito Ha costado con un teador Hay un pana que está cogiendo pa' ver Trae el camino por donde ustedes Atrás de ustedes, más arriba A ver, ten en el A ver, ten en el Hablo loco, ya está dando vueltas Ya lo man Raico ve el spotter, porque no te sienta nada más Help me, someone You gotta help me No, no, no No me deja matar nada Yo agarro y estoy mirando y de repente ya está muerto Los dos Mierda, mierda 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 Tienes montado El Los de ese, ahí vienen los de ese Los de ese, ahí vienen los de ese No hay nadie aquí arriba Van, van todito bajando Van todito bajando Van todito bajando No hay nadie, estoy en contra No hay nadie, estoy en contra No hay nadie, no hay nadie No hay nadie ni nada No hay nadie, pero también van bajando para F y D Eh, ¿qué pasó, Landa? Ven en pol... Mierda mira tu agendas, ¿lo ven? ¿Lo ven en el medio? Yo soy yo, lo que estoy... Yo soy yo que lo estoy spotteando ¿Con qué tú lo estás spotteando? Con el spot del sniper Para poder lo matarnos Vamos a coger para Vaina ¿Quién ha pasado entonces? ¡Smoke Grenade! ¡Out! Toda esa gente que está marcando Estos niños Mira donde están todos ahí topilados No lo hay, se están tirando Ahí se va Yo creo que el sniper es nada más patado Estaba parado Estaba parado en balde Ese spotter funciona pila loco Te dije? Yo tengo que snipear entonces Espérate, espérate, quedate ahí donde tú estás Yo voy a matar a toda esa gente donde tú estás Ah shit, me quedé Assault, no sé por qué Tiene gente aquí allá Voy para defender ahí Cuando muéramos voy a cambiar snipe y voy a matar a todo el mundo Está ahí, está ahí Frenzo Tengo que estar aquí arriba Tengo que estar aquí arriba Voy a spotter de nuevo Estoy cateando otra vez Voy a ir para atrás, voy a ir para atrás Estoy híjiendo Atrae a mí Atrae a ti, no En la casa están En la casa están En la casa están arriba Está ahí que estaba allá abajo Está ahí donde están al fondo ¡Mama huevo! Espera, te voy a cambiar de snipe Eh, eh, eh Ok, got it Ok Están moviendo Están subiendo para hacer Ok, let's fucking do this Ahí hay alguien a quien da Ahí hay alguien a quien da Está bien, no importa I don't care Spotter Ok, ok, ok Tiene un golpe Tiene un golpe ¿Dónde está escoteado? ¿Dónde está escoteado? No, no Mira eso A la llama Ahí está, no Está corriendo Un poquito lejos A ver Cambiar la presión A ver ¿Qué tal? Pero me cago en Jesucristo 25 veces ¿Qué tal? Sí, con un F Estoy muerto Por favor, necesito ayuda Uy, eso está cruzando No, no, no Nein No puedo cambiar el ECIRY Ninela, en una pez boca con mun Eh pues Bertin Gas No puedo decir Me ha帶 Me llamé la llamé la llamé el Si, si, mas lejos que el diablo Si, si, mas lejos que el diablo Menos de donde vienen No tiene que decir menos mucho, me he escondido ya El va a salir ahora Mira otro ya, limpio Estoy mirando pase, espérate Ven, 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 mira aqui Vamos a la bandera Le dije hechado a uno aqui ¿Aquí donde? Estoy muerto aqui, medic Helpme a alguien No me he matado Le di pero me mato El tipo se fue para allá de nuevo Para allá donde estaba Si, donde yo lo mate Yo le di, pero no le dije hechos Ya lo vi, ya lo vi Te lo dejo para allá Si, tengo spateado El va a tratar de revivir loco Pero que, voy para allá A ver si no te diríamos Te lo spateando tu Estoy aqui ya Me hablo de donde están bajando Si tu lo spateas Ven, ven para acá Ven para acá Ven para acá, ven para acá de sato Ahí me meto Ahí está ahí me meto No me estoy disparando Por donde está? Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Aquí arriba, aquí arriba A la derecha A la izquierda me mató a alguien, loco Alguien me estaba viendo Alguien me estaba disparando, loco Estoy todo diciendo Pero es que no veo a nadie que te espotea Ya lo vi Ya lo vi Si, si, si Ah, hay otro allá ¿Dónde va? ¿Dónde va? El sniper ahí Ya, salió el sniper Me está disparando Me está disparando Está bien, me está disparando Me está disparando Hay otro sniper Si, están abajo Están abajo, están abajo, están abajo Están abajo Me mataron, me mataron Renzo por ahí mismo Atrae de ti, atrae de ti Pero revivime, loco Es el lado de ti Espérate No puedo ya revivirte Si el sniper me mató Por la mitad de la vida Si, si, si Si, si Estoy viendo que estos tigres van para ver ¿Dónde están? No lo veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde va subiendo eso? ¿Dónde va subiendo eso? Ya lo Hay mucha gente viéndome Por allá ¿Dónde yo estoy, entonces? Maldición ¿Dónde están viendo esa mierda? ¿Dónde estamos haciendo nada con esa vaina? ¿Qué no? Están marcando pilas de gente Pero no están matando ni mierda Yo lo estoy matando ¿Qué es lo que están matando? Tú tienes uno Y la corte tiene seis Yo soy médico solo Y tengo doce Mierda Que están matando Está bien Fui a sol Vamos a coger de Pero yo estoy arriba de ti ¿Qué estoy haciendo? Ven, ven, ven Para que deje de estar llenando Después Me maté a ese perro Yo vivo Me maté No sé Yo tengo como quince gente atrás ¿Verdad? Pero... 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 Tú tienes más... Estoy aquí, amigo Pero yo no tengo nada Cuidado de acá No tiene nada No tengo nada Estoy mirando para D Cuidado de ahí En ese lado No hay nada ¿Vamos a cogerlo? Entonces... No hay nadie ahí Vamos para D ¿qué dice esta pila de gente? en D arriba arriba abajo abajo hablando de D aquí abajo 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 en P.A.B. ojo que queda aquí no cota un tipo ya que ya fui a tirar no cota un tipo pila de gente va a matar hay otro tipo ahí casi muerto hay otro mas casi muerto no se teme mi cuerpo no esta bajito ese tipo de pila de blanco coge un modelo coge un modelo pero que pila de gente en el enemigo No está allá abajo haciendo nada ¿Tú tienes más puntos que yo? ¿No tienes más puntos que yo? No se da nada, lo que es boteando a hankero Por eso no le quitas por a ellos ni le das por a nosotros le das por a ti Mata a gente y le quitas por a ellos Ok, ya acabo de limpiar el maldito 4 aquí Que lo que es Me maté aquí En lo que RECOR está jugando otro match Ya lo hagas a cambiarme a sol Ya lo hagas a cambiarme a sol Tengo que cambiar tu suporte Hay gente Hay gente Del lado derecho de ahí Estoy de suporte, estoy de suporte, ¿cómo te habla? Del lado izquierdo de ahí Pero aquí estoy contigo, estoy contigo El maldito Están ahí arriba Ya, pero lo maté desde aquí Ya, ahí viene Habla dos, yo soy yo Ahí viene Ahí viene Me mataron No me arregles No, no, no No ganas nada Vamos a dejarla Vamos a subir para mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, no, Republican leverage 나는 porque nos pegamos ahí ¡Opo! Le tiré a esa agacha ahí como Mate a dos pero Arriba de... Arriba de... Arriba de... Arriba de... Arriba de Rame Atrae, atrae, atrae me, atrae me Ya no, atrae no lleva a muerte Yo creo que es un tigre, pero... Mierda Mierda Cuidado Para y bien, hay humo Arrate de ahí Parate No Por eso modo ahora Bueno, abraza Mierda, ese tipo está agachado con una maldita MG-34 Apare acá en el B, camina para allá Tiquea la tuya, ¿te acusó a uno? Ah Tiquea la tuya, ¿te acusó a uno? Arriba que está Mierda, matav Vara a ver o no? Atrae me, arriba ataj Atrae mí arriba, atá Lorenzo, ven ¿Me viste? No, 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 no para abajo Mierda, me mato, que perro Está ahí, está bien, está bien Está ahí, está bien ¡Ala! ¡Ala! ¡Nenso no muere! ¡Nenso no muere! ¡Ala! 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 ¡Pila abajo! ¡Alabajo! ¡Para abajo abajo! ¡Ala! ¡Aaah! ¡Ale, maldito! ¡Me cago con estos malditos snipers! ¡Nos vemos que hemos perdido el objetivo! ¡Estoy muerto! ¡Por favor! ¡Nos necesito ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Volvi! ¿Qué pasó? ¿Cogimos D? ¡No! ¡Estamos en B! ¡Estamos en B! ¡Esperate que la intrusión es mirante! ¡Sí! ¡En la cara! ¡Tira al tipo! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Está ahí tirando el tipo! ¡Más first aid! ¡Está patched! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Random! ¿Lo mataste? ¡No! ¡No! ¡Está muerto! ¡Él nada más está muerto y yo le doy a la A! ¡Yo cuando me pegan ese primero no la azo! ¡¿Y ya?! ¡Está tron, loco! ¡Yo me muestro como 6 veces! ¡Mismo! ¡Más grande! ¡Suscríbete! ¿Te lo has puesto dentro de la gato ahí? ¡Aparece en el fin! ¡Mismo! 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 ¡El diablo, ¡pero de todos lados! ¡Si todos lados que me estáis dando! Y pase y quilla... ¡Por..luego yo cojo un Sniper. Me y план, por ahí empezado a dar cuestiónles Leo. ¡Mismo! ¡ сот Hay gente que familiarizarse cuando estoy aticiendo. voy ahora por debajo por debajo el diablo hay que ir por debajo cuidado los que están en el des ven al costi corri, corri, corri que ahí van están allá adelante coño me he tirado coño a la derecha A la derecha Todos los objetivos son nuestros No, están cogiendo A El objetivo es nuestro ahora, soldados No sé cómo cae vivo, para, sale vivo de ahí El objetivo Fox ha sido perdido al enemigo Cambiámoslo tights, podemos ganar Podemos ganar esto Ahora tenemos que seguir dominándonos, matándonos Lanza, por aquí arriba Por favor, ya que me van a matar antes Parece que ellos exponen aquí atrás No, ellos no exponen aquí atrás, ellos exponen en F Exacto, para allá atrás F y E Miren la idea de este palom Ahí viene Están cogiendo, están cogiendo Vamos a ir, vamos a ir Vamos a defender los objetivos Vamos a defender los objetivos Vamos a defender los objetivos Este es el HILING Este es el HILING Miren ¡No, vamos! Están cogiendo D ¿Qué? Dale, dale, dale No hay dos healings, me están disparando de ahí Estoy en chinejita, aguanta, 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 aguanta Me maté ¿Me mataron? No, 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 no No Ya no, ya no, ya no, ya no Tirame dos healings No, no, no No, no, no Miel, estamos peleando ¿A por qué va? Cuidado, vienen por el frente tuyo, Daniel ¿Por qué? tienen, ahí me meto, ahí me meto el frente tuyo No lo hay Miel, pero... ¿qué me mató? A un negro y una mortar. Le roto también. Le di a uno. Queda uno solo. Ante el médico, sí. El otro tiene un soporte. Están toditos ahí. Estúpido rico de mierda. Ahí viene el médico. Thank you. ¿Cómo está? No sé de dónde están disparando. Mierda, pero ¿dónde está el sniper? La mierda. Mierda de arriba. Mira de dónde van. A la derecha de ustedes. Viene con un tanque. Mierda, ¿lo van a ganar? Tengo que capear algo rápido. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Sí. Sí. Tengo que caer algo. ¡A la derecha! Hay que matar. Hay que matar. Hay que matar. Hay que matar a la derecha. Hay que matar a la derecha. Nice! 2 a 0! 2 a 0 Que queda GG easy Eso suena como 2 CP Llegué ya, estamos haciendo algo Ya, vamos para Overwatch, lo que está Es verdad Yo me voy a tirar Me voy a dejar aquí Me voy a tirar para el mancho de Overwatch Llegué, llegué Lo he puesto Lo he puesto Lo he puesto, lo he puesto A ver Otro modo Vamos a ponerle a Simon antes de irme, para notar a ver lo que vamos a ver la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.